Somos pueblo que camina Por la senda del dolor Acudamos jubilosos a la cena del Señor Los humildes y los pobres Invítalos donde Dios Acudamos jubilosos a la cena del Señor Este pan que Dios nos brinda Alimenta nuestra unión Acudamos jubilosos a la cena del Señor Cristo aquí se hace presente Al reunirnos en su amor Acudamos jubilosos a la cena del Señor Los sedientos de justicia Hayan en Jesús perdón Acudamos jubilosos a la cena del Señor Acudamos jubilosos a la cena del Señor Acudamos jubilosos a la cena del Señor